¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft en el que les traigo un nuevo mod llamado Cube World. Y sí señores, este mod agrega mundos de cubos, ¿cómo de que no están viendo esta locura? Entonces pues bueno, vamos a empezar. Lo primero que tienen que hacer para crear su mundo de cubos es irse a un jugador, los van a crear nuevo mundo, escogen lo que ustedes quieran, se van a las opciones extra y aquí donde dice tipo de mundo buscan la nueva opción que se llamará Cube World y le dan crear nuevo mundo. Hay muchísimas cosas que hacer en este mod debido a que es como el Minecraft normal, cada bioma está dividido en un cubo distinto, entonces vamos a tener que viajar por muchísimos cubos para encontrar lo que nosotros queramos. Es decir, si queremos arena vamos a tener que buscar un bioma de desierto o por así decir de mar, vamos a tener que buscar también biomas de cuevas para encontrar minerales y el tema de los diamantes es lo más interesante debido a que los tenemos que encontrar en los niveles profundos. Ahorita estamos en un nivel, pues estamos en el nivel 77, 78 estábamos, entonces pues sí tenemos que bajar muchísimo y para eso tenemos que bajar de cubos, es decir, tenemos que arriesgarnos bastante, bajar al cubo más profundo y buscar diamante por ahí. Entonces pues sí, sigue estando muy épico, yo estoy conectando lo que serían los biomas con puentes para facilitar el movimiento, como están dando cuenta, entonces pues aquí facilita el movimiento con agua debido a que pues está muy abajo esto y hacer escaleras pues sería un poco tedioso, entonces aquí bajamos con el agua lentamente. Son formas de moverse, son formas de moverse, ya que pues están viendo, miren qué miedo, estamos hasta mero abajo, supongo que por aquí ya debemos de poder encontrar diamantes, miren, escucharon un zombie por ahí, eso quiere decir que también pues hay muchos enemigos en las cuevas obviamente. Y, ay, 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 miren esto, oh Dios santo, definitivamente las cuevas son diferentes, están como que todas aplastadas y como, no sé, son como grietas pero ladeadas, por así llamarles, y miren nada más, es decir, está muy loco todo esto, tenemos muchísimos mobs aquí, minerales, hierro por todos lados, entonces definitivamente tienes que establecerte un buen hogar debido a que en la noche van a salir los mobs y pues te pueden tirar de alguno de los cubos si pierdes todo, entonces pues está muy complicado, vamos a ver qué biomas hay por aquí, también hay lava obviamente, entonces no piensen de que ya están exentos de la lava, porque la lava la encontramos obviamente en los biomas de cuevas, entonces pues sí, también los biomas del océano están muy graciosos porque nada más es un cubo con agua y con un poquito de arena, entonces es algo extraño, sin embargo miren, creo que este es un este es un bioma de océano, miren nada más, no tiene nada más, más que agua y arena, tenemos oro por allí, entonces pues no sé, se parece al mod de biosphere, que eran como biosferas, eran puras bolas que se dividían en biomas también, pero la diferencia es que este no tiene los puentes, el bioma de los biosferas ya venía con los puentes, y pues también la diferencia de este es que también hay un nether y el nether es lo mismo, es decir que en el nether también son puros cubos y está muy épico la verdad, ahorita vamos a echarle un vistazo, miren estamos en un cubo súper arriba y todavía hay lava, entonces pues también puedes agarrar y rompes esto así pum 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 y toda la lava se va a empezar a caer por todo el mundo, entonces pues no sé, es algo muy muy loco, también tenemos biomas de hongos, miren, el honguín por ahí, y pues sí, miren ese, ese cubo de ahí, hay un cubo mini mini, un cubo grandote, entonces pues definitivamente hacer una supervivencia En estos nuevos mundos Va a ser muchísimo más difícil Porque vamos a tener que recorrer Muchísimos cubos Y pues el tema de los puentes En la noche imagínense que te dispara un esqueleto Mientras cruzas un puente Pues adiós mundo cruel, te va a matar Y te vas a caer y vas a perder todo Lo malo es que no lo puedes recuperar porque te caes al vacío Y ya sabemos que en el vacío Pues los ítems desaparecen Y no los puedes conseguir de nuevo Me temo que ya estamos listos Para irnos al Nether Ahora sí, para que vean que tal está Si da bastante miedo Porque apareces en la esquinita del portal Como están viendo Entonces te puedes caer muy pero muy fácil Y lógicamente tienes que empezar a construir Desde aquí Para llegar a cualquier cubo Obviamente no vamos a poner a construir Porque tardaría una eternidad Vamos a ver si con mucho brillo podemos ver mejor O mejor nos tomamos una poción de Visión nocturna Bueno a lo mejor la de 6 minutos Ah what the fuck Ahí está Entonces pues si ahora sí parece el infierno de verdad Todo rojo Todo muy sádico Y aquí sí tienes que tener mucho cuidado Porque en cada uno de los cubos hay muchísimos pigmans Si le pegas a cualquiera Pues yo creo que no vas a llegar muy lejos Porque no tienes a dónde correr A lo menos que te suicides Entonces pues sí Lo curioso Es que la glowstone La encontramos en sus bloques individuales Miren eso lleno de lava Vamos a ver si encontramos un bloque de glowstone Por ahí Ya que recordamos Que es muy tedioso Recolectar glowstone en minecraft normal Porque siempre están los techos O muy arriba Y los gas te tiran Pero aquí están En sus bloques individuales Pero no encuentro glowstone Mira ahí hay Ahí tenemos Entonces pues sí Es muy sencillo recolectarla Solo que el tema es encontrarla Hacer un puente Y llegar a ella Sin embargo Una vez que llegues acá Pues muy sencillamente Vas a tener toda la glowstone del universo Entonces pues Sin nada más que decir Yo creo que ya me voy a explicar Más o menos Qué es todo lo que trae el mod Estos nuevos mundos Y obviamente Todos los cubos son diferentes Siempre hay algo nuevo En cada uno de ellos Y están muy épicos todos Espero que les haya gustado este mod Sería algo muy épico Que existiera el end Pero al parecer no existe Porque Pues está muy complicado Hacerlo Yo me O sea es decir Yo digo Porque imagínense Hacer las torres Y hacer que el dragón No te mate tan rápido O no sé La verdad Sería algo muy complicado Hacer el end Sin embargo Es una recomendación Que yo le haría al creador Entonces Pues espero que les haya gustado Este nuevo mod Ya saben que En la descripción Tienen el link Del instalador Para que se descarguen este mod Y lo instalen ahorita mismo Y lo jueguen A ver cuánto tiempo Logran sobrevivir En estos cubos Del infierno Entonces Pues también mi Facebook Y mi Twitter Se los dejo abajo Por si me quieren seguir ahí Ya que eso me ayuda bastante Y que también pueden ver Cosas interesantes Como imágenes graciosas O cosas que publico Random así de la nada Entonces Ahora sí me despido Me voy con este pigman Con su espada encantada Nos vemos hasta la próxima Adiós Peace Out